Gracias Saludos a Iván Huerta Quien es nuestro señor productor En los controles técnicos Poncho Sayagua Mariel es nuestra señorita Coordinadora de producción Aquí la voz Ruth Milka Ah, no es Mariel La continuista Es nuestro señor Pancho Díaz El mamey Ya no me hizo así Dije, ah, yo sé qué Pero ahora es el llaverito ¿No? El llaverito Porque lo operaron Entonces aquí ya tiene una raza Ya tiene de dónde colgarlo Esa es la cosa Exacto Entonces les agradezco a todos ustedes Recuerden que nos pueden marcar Al 722443600 O bien a través de nuestras redes sociales ArrobaRM1600AM ArrobaRMexiquense O también a través de ArrobaRudmilka Nuestros amigos invitados El día de hoy son Fausto Ellos nos van a practicar Acerca de su propuesta ideológica Y musical, por supuesto Y no sin antes nada más comentarles Que por ejemplo el día de hoy Se va a llevar a cabo Aquí en la ciudad de Toluca En el Andor Los premios Traffic 2016 La entrada es libre Y bueno, van a estar tocando Los Rubi Tates Emisario SIC Y Fuscraft Así que esto inicia A partir de las 8 y media Nuestro amigo El mismísimo Bambam Nos pidió Que anunciemos Que se va a presentar Bueno Arturo Mesa Se presenta el 22 de diciembre En el Bizarro Pues mañana Mañana Entonces si les late a Arturo Mesa Pues ya saben Ahí están más que atentos Hay más toquines Pero ellos Fausto Se van a presentar Y ya en el siguiente bloque Me encargaré de hacer una Respectiva transmisión Antes Agradecerles A nuestros amigos De los mezcaleros Que nos hicieron unos regalos Flores Chocolates Mezcal Y ya sabrán Vamos a salir de esta cabina Atarantados ¿No? ¿Qué opina? Bueno No, yo creo que no nos va a cuidar más Bueno Preséntense por favor Fausto Aquí al micro Hola, yo soy Edwena Eterna Soy vocalista de Fausto Yo soy Guillermo Clemente Tecladista Yo soy Raúl Zavala Tocó el bajo Y yo soy Vico Baterista Buenas tardes Bien Pues todos ustedes Son Fausto Les agradecemos Que estén con nosotros Aquí en cabina Y bueno Pues algo interesante Algo importante Es que Pues están moviendo Dos sencillos De su álbum Debut ¿No? Huracán y Frío Entonces quisiera Que nos hablaran Acerca de esta producción Si ya está lista Para que La compremos Escuchemos O qué onda A ver Platíquenos Pues de entrada Vamos a presentarla hoy Es la primera vez Que suena Para el público Como tal Digo Además de los videos Que ya Ya empezaron Como a rotar Por ahí Y todo La producción La acabamos De terminar La producción Insisto Es primicia Aquí contigo Gracias Y bueno Pues fue un material Que estuvimos trabajando Con Osvaldo de León Guitarista De La Castañeda Fue todo un año Ardo de estar Trabajándolo Y bueno Finalmente Va a haber la luz Ahora en enero El disco Ya está listo Ya vamos Está en el horno Como se dice Terminándose Y bueno Está listo Para Maquila En finales de enero Ya lo podremos Encontrar En todos En todos lados Estará en las plataformas También Que todos conocemos ¿Va a ser LP o EP? No Es un LP LP ¿Cuántas rolas contiene? 11 11 Son 11 piezas Sí Vientos Bueno Tenemos invitados Osvaldo Toca la guitarra También Pablo Novoa El guitarrista Del Juguete Ravilloso También está Está por ahí Como invitado Y bueno Pues ya Ya listos Para Para El nacimiento Del Fausto Bien Pues bueno Pues obviamente Hay quienes ya Conocen su Su trayectoria ¿No? Que el clan Hizo que ustedes Eh Vieran nacer A Fausto ¿No? Y pues por supuesto Ya también Por parte de otras bandas Quisiera que le contaran Precisamente a la banda Cómo fue que surgió La idea De formar Fausto No estás deprimido ¿Verdad? Estás deprimido No estás deprimido Cuéntanos Pues bueno Este Fausto Este Comenzó con una idea Este Que hicimos Memo y yo Teníamos como 10 años De no vernos Pero casualmente Que fue Un reencuentro Pues padrísimo Que nos encontramos Este En el concierto De Peter Morphy ¿No? Un este El padre De todos nosotros ¿No? Entonces Este Bueno Por lo menos Mio sí Pero bueno También mío Exacto Yo que no Y todos somos hermanos Claro De abuelo Entonces Entonces Empezó a platicar Con Memo Que De todos los tiempos Que habían pasado Todo esto Entonces hubo Así como una Una nostalgia De repente Empezamos a hacer Como la idea De qué pasaría De qué pasaría Si nos volviéramos Este A juntar De ahí Y de ahí Pues este Empezó a surgir Esta idea De Fausto Y luego Terminar Incorporándose Este Edwin Que Él les digo Él es Nueva camada Bueno No tan nueva camada Es que eso de camada Es bien Pero bueno Bueno Más joven Que ellos Más joven Que ellos Finalmente Platicábamos Eso Llevábamos Tocamos Casi 15 años Juntos Vico Raúl y yo Y pues fue Como esta Esta idea De vamos a Vamos a ver Qué pasa Vamos a tocar Un rato No era como La idea Hacer una banda Ni hacer un proyecto Como tan En serio Y bueno Desde el primer día Que nos sentamos A tocar Pues surgieron Dos ideas Como para hacer Nueva música Etcétera Y de ahí Ya nadie nos paró Qué bueno ¿No? ¿Y cómo fue que decidieron Llamarse Fausto? Pues Nos llamamos Fausto Porque Obviamente Todas las agrupaciones Necesitan un nombre La verdad es que No lo habíamos pensado Bien a bien Había Obviamente Una lista muy Muy grande De nombres Y Un día Se nos ocurrió La idea Porque Que precisamente Aparte de todo esto Memo Tiene un hijo Adolescente De nombre Fausto Y hablando Un poquito De la obra Literaria De Fue así Que nada más Como Oigan Y si nos ponemos Fausto Sí Tiene que ver Tiene que ver También con esta Como con esta Cuestión De Vamos Toda Toda La serie De referencias Que hay En el libro Y que además Pues queda Como muy abierta ¿No? Sobre todo A lo que es Nuestra lírica A lo que es La música A lo que es Como También nuestros gustos Nuestras influencias Nuestras ideas Etcétera Etcétera Entonces había Como mucha Madera De donde cortar Y bueno Todos Este Pues Como homenaje ¿No? Todos estuvimos de acuerdo Ahora decidimos Fausto ¿Te gusta? Sí Fausto ¿Te gusta? Sí Pues Fausto Democracia A mí no me preguntaron ¿Pero qué crees? Que ahorita yo te voy a preguntar Mejor A ver Platícanos un poco Acerca de La lírica O sea De las rolas Ustedes a quiénes A qué Le cantan ¿Cuál es la idea de? Pues las rolas Van a enfocarse A cualquier sentimiento ¿No? A cualquier Acción Pasión Muchas historias Son historias También Son cosas Que le pueden pasar A la gente Sentimientos Cuando yo entré Las rolas Ya estaban escritas Yo me incorporo En febrero Me incorporé Apenas a Fausto Ellos ya llevaban Tiempo tocando Pero me gustó Me gustó mucho Lo que había leído De ellos Bueno Con ellos Si no No estuviera aquí Obviamente Yo nada más Participo en el disco Con una canción Pero Creo que les gustó Lo que escribí Y ya Me compaginé Con ellos Y Y aquí estamos Estoy Parte de Fausto Bueno Participa en todas Las canciones Sí Cantando Como compositor Que participa en una ¿En cuál rola? Se llama Cuando no estás Va Bueno Pues que les parece Si eligen La rola Que vamos a escuchar A continuación Mientras tanto Les recuerdo Que nos pueden escribir Arroba R M1600AM Arroba R Mexiquense Arroba Ruth Milka Arroba Fausto Punto La No Que Fausto Rock Music Ah es que estoy Día el Facebook Ah bueno También ¿No? Ahorita pueden Checar ambas Todas las redes Y pues para que ahorita Nos hagan cualquier Pregunta Lo que deseen ¿No? Entonces La rola Pues esta Esta pieza Se llama Huracán Es el primer Sencillo Entrando en esta Relatividad De los sencillos O no Pero bueno Es el primer Sencillo Es Huracán Y bueno Ya anda por ahí El videito Ya Fusión Rock Radio Mexiquense Ellos son Fausto Bravo Se aplauden No es que yo estoy Drogo Ah no Ya ven Ya haces más para adelante Porfa No no sales eh Y si no vas a salir Todo el programa Escribe y escribe Sí o sea Ese fue el mensaje Entre líneas No si es que Los público Para que te veas Los público Sabes que Es que al revés Pues si sale más chido Pero así en ¿Y qué pasa si ya haces esto? Es que te digo que sale Está lecho No tiene No gira la pantalla Sí gira Pero sabes qué Es que a mí me late más Para Bueno y es que ¿Qué tal si no se ve bien? Bueno Bueno sin algún plan Ah que le chingas Saben que ya estamos Tienes que no se van a pasar Ahí Ahí acabó la rueda Te pido por favor Agárrala aquí Todo la rueda va a acabar Así que me permiten Así que me permiten Al revés no Así Aguanten eh Yo sé que ustedes Ya van a empezar A ver este asunto Pero Pues cada ocho días Es lo mismo Estamos intentando Estirale todo Sácale todo Sácale más Por favor Así Ya Ahora Ahora Sóltalo Y no Sabes que nos veríamos Como esta Ay no Estoy viendo mi compañero Ahí está A ver Ahí Pues más o menos Nos estaríamos viendo Todos Entonces saben que Aguanten eh Los que ya están aquí Viendonos Gustavo Rojas Ey saludos Va Es difícil esta vida eh Ya estamos de regreso Ahora este es su programa Fusión Rock A través de Radio Mexiquense Saludos a la mismísima Judith Yut Que está ahí al fondo A la derecha Estrenándose como mamá Felicidades Que chulada verdad Felicidades amiga Y bueno A todos ustedes Comentarles que Bueno ya también Estamos transmitiendo en vivo Creo que ahí Ahí al fondo Se ve más o menos Como está la El encuadre Pero bueno Intentaré hacerlo mejor Verdad Entonces Están con nosotros Fausto Ya nos presentaron La primera rola Huracán Así puede Y pues supongo Que más adelante Vamos a escuchar El otro sencillo Frío Pero quisiera que nos hablaran Por ejemplo de Huracán Ya escucharon la letra Ya sintieron el power Pero háblenos acerca De esta rola Por favor Bueno A ver Vamos a cambiar la dinámica Tú ya escuchaste Huracán No A mí no me vas a preguntar Que te ha aparecido Por qué O sea Cambiamos los papeles Tus gratis Ay negra Ponte a trabajar No, no, no Cuéntenos ustedes Cómo fue que surgió Huracán Bueno Huracán Fue de las primeras Este Piezas que Hicimos Como banda Este Vamos Tuvo Tuvo Como un tiempo Para Para Hacer un trabajo Ardo Con la rola Y Bueno Pues la La música Es de toda la banda Este La letra es mía Y Y bueno Posteriormente Se platicó Se Se decidió Que iba a ser La primera rola De la cual Hiciéramos video Enrique Tamayo Nos hizo Nos hizo Este Pues el honor De De Producir este video De dirigirlo Bueno Contamos Ahí con Con varias cosas ¿No? Entre ellas Pues lo hicimos En el museo De las culturas De Iztapalapa Fue toda una fiesta Que espero que no nos escuche Nadie de ahí Porque Pasamos dos días Sin que nadie lo supiera Haciendo el video Por ahí Este Hicimos de todo Este Y bueno Esa es un poco La historia De Huracán Finalmente Bueno Se volvió El primer sencillo Y pues es la canción Que 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 ya podemos escuchar Cantando a la gente ¿No? Cuando Tocamos Si de hecho Perdón que te interrumpa El video lo pueden encontrar Ya en En Youtube En el canal de Astrolad Astrolad Ahí le ponen O simplemente en búsqueda Ponen Fausto Huracán Video oficial Y les aparece ahí el link Para que lo puedan disfrutar Está muy chicles Muy chicles Ahora Nuestro amigo Gerardo Montagno Que yo así le digo Bueno Montaño ¿De qué manera Participó con ustedes? Y mándenle su Abrazo Y beso Porque si no Se siente Abrazo y beso Abrazo y beso Montaño Ya sabemos cómo es el joven Bueno pues Gerardo Montaño Digo Además de ser amigo De la banda De hace mucho tiempo Siempre hemos admirado Su trabajo Y bueno Y bueno platicando con él A la hora de hacer el videoclip Hicimos un poco Como click Ahí con Pues con su obra Con su obra plástica Con algunas Este Pues algunas cuestiones Que funcionaron como props Para la Para la Para el mismo video Y por ahí Y por ahí hay Y por ahí hay Algunos corazones Y algunas Este Pues algunas piezas Saludos desde Sinaloa Lucy Nos está viendo No vino Con usted Ay Lucy Diego del Pozo Saludos Y felices Fiestas También Alexander FB Saludos A Juan Manuel A Lucy Esos Geus López Saludos También Jafir Jiménez Hola Saludos Rizo Trombón Nos está viendo Alejandro Guadarrama Saludos al personal Y al ratón vaquero En casa A verte en la TV Yeah También por acá King Fred Hola a mi amor Eplatónico Ruth A ver si ahora Si me toca Que me mandes saludos A Freddy Hasta Las Vegas Te mando Hasta Las Vegas Ahí está Tu saludo Directo Fausto Saludos Mica Un abrazo Marco Flores Saludos Fieles difuntos Saludos Rizo Trombón Felices por tu programa Siempre los veo Gracias Oscar Memo Nos ve Enrique Galicia ¿Cómo se llama la estación? Radio Mexiquense Programa Fusión Rock Alejandro Villanueva Saludos a la banda Yeah Ángeles Vázquez Milka Me caes de lujo Eres a toda Mauser Gracias Amiga Fausto Tercero Nos está viendo José Lucero Saludos a los Fausto Gracias Saludos Aldair Hay una banda Que se llama Los Fausto También Ya checaron Bueno Pero es otra cosa Aldair Saludos Banda Martín Le Borreta Panquisito Nos ve Alejandro Solís Ruth ¿Me mandas un besito? Saludos a Panquisito Tepe Aquí están ya los shows De noticias Pero yo te aviso Santa madre De la factura ¿Traen cohete? Ay Yo vamos a cohete Ah que no Que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Aquí seguimos ¿Quieren decirle algo A la banda Que nos está viendo Que compren? Que compren Que vean el video Y que compren El disco Que lo likeen Que lo compartan mucho Por favor En las redes sociales No y sobre todo Que sigan apoyando Estos espacios Porque ya casi no hay Exacto ¿No? Así que sigamos Viéndolo Sigamos escribiendo Sigamos tomando en cuenta Estos espacios Porque desde esto Vivimos todos Un saludo a toda la banda Y espero que sigan Escuchando pues a Fausto Y ahora que salga Guapo Guapo El disco Pues todavía más Hola banda Saludos Desde acá Desde Tepec En el Estado de México Quiero agradecer Aquí en vivo Personalmente a Rul Por la invitación A Radio Mexiquense A Televisión Mexiquense Un saludo para todos ustedes Que nos hacen favor De acompañarnos Y otra vez No dejen de visitar Nuestros videos En Youtube Frío Video oficial Y Huracán Si nos hacen favor De compartirlo Vamos a estar muy agradecidos Con ustedes Que el beso De no sé quién A ver Negro Aguanta Este muchacho Vino muy acelerado A ver Juan Manuel Mil pastillas Carnalones Saludos De Legión M5.9 San Diego ¿Cuándo las invitan Ayer? Ayer Cristian Núñez Si Televisión Mexiquense Creo que es de los únicos Programas de TV Que siguen apostando El rock Y costó mucho trabajo Que regresamos Pero ahí estamos ¿Qué tal me embarro? ¿Te puedes pegar un poquito más? Baúl Baúl ¿Sabes qué? Te voy a hacer un comentario Ya estuvo Ya estuvo Que él es el chiquito De hecho Así me calman ellos ¿Cómo el chiquito? Por su hora Por su hora Ahí sale el estómago Ya me ayuda ¿De qué lado? Amigos Seguimos con más En su programa Fusión Rock A través de Radio Mexiquense Y quienes nos acompañan Son nuestros amigos De la banda Fausto Entonces los pueden encontrar En las redes sociales De diferente forma ¿Qué es? Fausto.lab En Facebook Fausto Music Rock Music En Twitter Los pueden encontrar También los videos En Astrolab En el canal de YouTube También tenemos La página oficial Que es www.faustomusic.com Y En Instagram 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 Bueno la página de ahí Te manda a todos lados Yeah Bueno Saludos también a Alejandro Solís Ahora si beso Ruth Dices tú no Ahí está Que no mando hombre Pero bueno Nada más por el puro compromiso Ah cierto Gustavo Rojas Frío Frío Cristian Núñez Casi guacareo con la cámara Estilo bruja de Blair Lo siento Pero Aquí está súper difícil Grabamos por acá Les tengo que limpiar Los zapatos a los jóvenes Está súper difícil ¿No? Y luego mi tripié está medio drogada Entonces disculpen la situación Disculpen Y Rudolf Graf Gunther Ruth Tú siempre tan hermosa En todos tus programas Y cuenta Cuenta de Facebook Gracias Gracias Bueno Vamos a seguir platicando Fausto Acerca de Pues cómo está la escena ¿No? Pero primero ¿Cómo conceptualizan su género? Porque bueno Ya venían de algo Que los caracterizaba tal cual ¿No? Un género Bien 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 determinado Pero ahora Fausto ¿En dónde sale? En el rock visceral Pues Justamente Justamente es un poco la idea ¿No? Este Salir Salir un poco de De nichos O de clichés Precisamente porque creemos Que es lo que más ha ido Como Como determinando Cerrando a la escena A la escena general del rock ¿No? Sobre todo en México Esta idea de voy a un concierto A escuchar Ska O voy a escuchar Gótico Metal O etcétera Ha ido como Como rompiendo Con eso que sucedió En los noventas ¿No? Que podías ir y escuchar A bandas de distintos géneros Y todo el mundo Escuchaba a todos Y hoy Si ves Mi colección de discos Es de muchísimos géneros ¿No? Porque me gustaban muchas bandas Porque tenía la oportunidad De escucharlas Entonces estamos como En ese En ese En ese tema De bueno Si durante algún tiempo Fuimos Parte del Movimiento Gótico ¿No? Hoy Queremos salir un poco de eso ¿No? Y bueno Tocar Tocar Lo que A eso se refería Edwin Con el rock Lo que sale Como viene Y de donde De donde Así es Y ¿Cómo está la escena En general del rock? ¿Ustedes que ya tienen Experiencia poderosa? Por favor Por favor Pues es que ya Han pasado Desde la última vez Que en mi caso personal Si me lo permiten La última vez Que me subí a un escenario Fue hace 25 años Aproximadamente Mucho antes de Fausto Entonces Obviamente Los que estábamos En ese momento En nuestra juventud Hemos crecido Tenemos ya Otras responsabilidades Ya no trabajamos Nada más Para nosotros Para invitar A nuestra novia Al antro A ver a X banda A plachelas Con permiso Ustedes Los refrescos Con hielo ¿Verdad? Entonces Repito Ya tenemos otras Obligaciones Otras responsabilidades Y entonces El movimiento Ya no Obviamente Ya por los años Ya no es lo mismo Ya no hay tantos lugares Como lo había hace 20 años Los productores Ya no hay tantos Como había hace 20 años Bandas Pues seguimos estando Las bandas Que estábamos hace 20 años Pero De repente podemos De repente no podemos Más las bandas Nuevas Que son ya otros Géneros Y otro concepto Completamente Diferente Que luego ya no sabes Que tocan ¿No? Claro Y aparte también Había menos bandas Que ahora Las nuevas generaciones Que Bueno Están escuchando Otras cosas ¿No? Muy respetable Pero Pero Han perdido Como el El interés De ir a escuchar A una banda En vivo Tocar Tocar Como va ¿No? Con el ampli Con el rock Al ras de piso ¿No? De pronto Pues ya La tecnología Y muchas otras cosas Ya se prescinde De una batería Se prescinde De cierto Tipo de amplificación Se prescinde De un teclavista Como tal ¿No? Ahora hay Ahora hay Secuencias Hay muchas cosas ¿No? Que han ido Han ido cambiando Y este Y Bueno Contestando Concretamente Tu pregunta Ya Ha cambiado El movimiento Pensamos Que ya no es Ya No quiero decir No existe Porque obviamente Vienen nuevas bandas Pero Tal vez ya no es Tan fuerte Como lo fue Hace 20 años Que cada 8 días Ibas a ver Un ejemplo A Caifanes En el look A la maldita En Rocotitlán A Fobia En el rockstock Acompañados Por otras bandas Que veníamos Detrás de ellos Ya eso Ya no existe No aparte Retomando lo que dice Memo Eso es bien cierto ¿No? Por ejemplo Yo me metí a Rocotitlán No importándome En que banda Estuviera ¿No? Yo iba a ver Que la rock Tenías ganas Sí, claro Y te ibas a escuchar ¿No? Y todo esto Igual a este A rockstock También era Era un lugar Que era preciso Para ver muchas bandas No sabías ni quién iba a tocar De repente Podía tocar Amantes de Lola Podía tocar La Diabla La Diabla El Antro El Tutti Frutti ¿No? Ahora no Ahora no No existe nada Nada de eso Y no existen esas ganas De conocer a nuevas bandas Exactamente ¿No? Porque Bueno es lo que hemos comentado Mucho aquí Que están los carteles Y van hasta La hora En la que toca A la banda que ellos conocen ¿No? Exacto Lo que sí te puedo decir Es que sentimos Una responsabilidad De volver a generar algo ¿No? Nosotros Por venir De aquel tiempo Por haber vivido Como eso Pues esa escena ¿No? En un momento Pues como Cumbre ¿No? Para el rock mexicano Creemos que ahorita Es un momento En el que No solo nosotros ¿No? Vienen bandas A un lado Eurídice Orca Motor ¿No? Tantas bandas Que venimos De otras bandas Anteriores Y que estamos Buscando eso ¿No? Como generar Un nuevo Pues una nueva Un nuevo interés ¿No? Claro Bueno Pues les parece que Escuchemos la siguiente rola Lins Ok Bueno Pues esta canción Es nuestro segundo sencillo Que el video ya está En Youtube Y se llama Frío Yeah Fausto En fusión rock Frío Les voy a hacer un comentario ¿Por qué se burlan de mí Que se me volví a mi teléfono? Es que En lugar de que me ayudes Ayúdame Tengo que hacer todo Tengo que Sí, claro Tengo que pensar Por favor Rui Tú sabes que Toda nuestra vida Tiene un precio Estamos dados De alta en Hacienda Traemos algunos Con supuesto Comprobantes Mira ya Me está viendo mi papá Para que vean Y le voy a decir Que me ayudan Como siempre Muy bien hija mía Te mandamos saludos Gracias Saludos Señor papá Señor papá David Saludos Buena vibra Juan Manuel Lemus Saludos Suracanados Alejandro Solillo Ahorita Leo Frío Pero en Toluca ¿No? Ajá Y aquí en cabina Que les pongo El airecito sabroso ¿No? Sí, está calentito Está sabroso Pues estoy viendo Desde Nueva York Saludos a la banda No, pero de las lámoles ¿No? Allá de No, en Nueva York Sergio RM Hola Charles Saludos Rutilia Ponle una lamparita Miren Les voy a hacer un comentario Es difícil esto Entonces aguanten ¿No? Ahora tú sigue haciendo Tu grabación Ah Que se vea Que ellos están Allá muy intensamente Miren Ellos son nuestros Compañeros Saluden Salud Pero están muy bien No, sí Allí 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 Miren Ellos son nuestros Compañeros técnicos ¿Verdad? Ahí al fondo Está Pincho Sayagüita Pancho Díaz Iba Muerta Todos 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 Porque dicen Que va a haber Un enlace Con Tultepec Por el problema De la explosión ¿Verdad? Por lo tanto Yo opino que hay que Tener mucho cuidado Con esas cuestiones Y bueno Pues es que Vamos a ponerme Cuente Porque me Que me cono Así ¿En dónde? En la pierna Traigo un Jabón Enseñanos Elemental Taúl Que no se ve Porque tiene El micro Ahí se ¿Lista? Esto Peña Ya estamos de regreso En su programa Fusión Rock Y escuchamos la rola Frío Ellos son Fausto Y pues de verdad Que es un placer Para nosotros Tenerlos aquí En Fusión Rock El placer es vuestro Gracias por la invitación Bueno Voy a continuar leyendo Aquí algunos Asuntitos Como bueno Ya Alejandro Que pedía su beso Ya vengo la gente ¿No? Ajá Y nos quedamos En Lucy Castillo Nos está observando Saludos O Charles Rob Saludos Rutilla Ponle una lamparita Ya dijimos Sergio Hola Enrique Galicia Los estoy viendo Desde Nueva York Saluden a la banda Saludos hasta Nueva York Bueno También Alfonso Rojas Espíndola Mi señor padre Como siempre Muy bien Hija mía Te mandamos saludos Y por acá David Jiménez Hernández Saludos Buena vibra Aquí desde la Ciudad de México Me alejo Alberto Pacheco Nos ve Juan Manuel Lemus Saludos huracanados Carnales Los confundí con otra banda Saludos rockers Chido El video de huracán No pero ya Retomó el camino Del bien Alejandro Solís Saludos José Lucero Frío Pero en Toluca Hurisuchan Sakaguchi Vamos un corte rápido Desde Japón Saludos Y Rudolf Graf Saludos Delimar Nos ve José Nada Amigos tenemos un enlace Y vamos a escuchar Por favor con atención Es un corte informativo ¿Verdad? Ok vamos a escuchar En estos momentos Nos lanzamos con nuestros compañeros De televisión Me Apenas van con la música De enlace En estos momentos Nos lanzamos con nuestros compañeros De televisión Mexiquense Con esta cobertura especial Que estamos dando Por la explosión Que se registró En el municipio De Tultepec Cedemos los micrófonos A Televisión Mexiquense Estos que fueron entregados A sus familiares Y 14 están en proceso De reconocimiento Esto fue el alto grado De Mil caídas Ah mil caídas Gracias Ya estamos de regreso En este su programa Fusión Rock De hecho Ya nos quedan como Cinco minutos Para decir adiós Si no es que menos Ellos son Fausto Y pues están con nosotros Compartiendo Su propuesta ideológica Y musical Y saludos en especial A Lucy Castillo Quien Pues iba a venir acá Con toda la banda Pero no pudo También saludos a la banda Que nos escribió Por otros rumbos A Enrique De Catepec Felices fiestas A Ruth Y a la banda Un gran abrazo A Ruth Gracias Gracias Como todavía dicen No Pues sí Tienes los saludos De la gente Ah bueno Nada más quiero saludar Felicitar A nosotros No Saludar a este Pues a Lucy A Frank A Toshiro A todos los que le han dado like A las compartidas que damos A Arlo A Gorak A Rigo ¿Qué más? Pues a toda A toda la gente Que ha apoyado A Pablo Enrique Tamayo Enrique Tamayo Y su banda Titania Ajá A Oz A Oz de León A este A Sanoni Blanco A Sanoni Blanco Por supuesto Gorka La Rañaga Que anda en España A Gatito También A Susi Mestli Mi gran amiga Y una gran A mi mamá Una gran disculpa A todos aquellos que se nos olviden Porque seguro No a todos No se nos olviden Lo que pasa es que es tan de información Que pues ya es difícil Y luego Que nos están Que estamos viendo el reloj ¿No? Estamos viendo que ya es hora de decir adiós Hay algo que hasta el momento Quieran transformar En la banda En Fausto Que digan ¿Sabes qué? Mira en este tiempo Llevan dos años ¿No? Ajá De existencia En esos años ¿Saben qué? Tenemos que cambiar tal cosa Pero urge Y que quizás les ha costado trabajo Sí Perdón Nos urge cambiar de bajista Por un bajista banco Más o menos Si alguien sabe De algún bajista banco Lo vamos a agradecer Y un baterista Que la verdad De el ancho para toda la banda Y un vocalista Y un vocalista De hecho yo quiero cambiar de banda Pero ya está En realidad creemos que sí Digo Los cambios se van a ir dando Conforme pase el tiempo Y así ha ido sucediendo ¿No? A partir de Desde en estos dos años Pues han sucedido cosas Han cambiado las cosas Hoy en día Fausto no es lo que era Hace dos años Y seguramente En unos meses Fausto no será lo que es hoy ¿No? Y bueno Eso es Esperamos que hable de evolución Y no todo lo contrario Bien, entonces Un mensaje que quiero dar Cada uno de ustedes A la banda que los ve Los escucha Y los siente eternamente Por favor Pues agradecer como siempre Perdón No, adelante Interrumpa Edu Agradecer como siempre A toda la banda Que apoya la escena No nada más a Fausto Sino en general A todo el Digamos El movimiento Que se sigue manteniendo No estamos ahogados Seguimos respirando Otra vez Gracias a toda la banda Que le da like A las páginas Que comparte los videos De Youtube Que escucha tu programa Y los diferentes programas Que apoyan A todas las bandas de rock Gracias a todas 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 Y cada una De las personas Que creen Y confían en nosotros Que nos han ayudado De alguna manera Para que este movimiento Siga todavía respirando Como es tu caso Ruth Muchas gracias Por la invitación Otra vez gracias A Radio Televisión Mexiquense A la gente de cabina Muchas gracias Por su paciencia Como el que ya hicieron Cara de Muchas gracias Y a Fausto También gracias Por seguir Insistiendo Y por esta necedad Y esta necesidad De estar Arriba de un escenario Muchas gracias Si recordemos Que hacer resurgir Al rock nacional Es cosa de todos Claro Y que las nuevas generaciones Pues escuchen Escuchen a todas Las bandas De su generación Y a las pasadas Y a las nuevas Pues yo quiero agradecer Principalmente a Fausto Por creer en mi Por haberme encontrado Por impulsarme A hacer lo que Pues siempre Me ha gustado hacer Y que creo que Hago muy bien Que es gritar En el escenario Por todo su Apoyo A ti por invitarnos Que es super cool A mi madre Por siempre estar ahí Y a mi familia A mis amigos A todos los que siempre Me han seguido en Facebook Y a los que Me siguen agregando Por favor Síganle dando like Y compartan por favor Todo nuestro trabajo Así es Bueno pues muchísimas gracias Ya saben Hay que buscarlos En las redes sociales Tal cual Fausto Y pues vayan a sus toquines Adquieran su material O bajen las rolas Lo posible Para apoyar El rock subterráneo Así que mil gracias Por haber estado con nosotros En la televisión Nos vemos al ratín Allá en la televisión Y gracias a Poncho Zayagua Quien es nuestro señor operador Si se dan cuenta De su verdad Sí También saludos Al mismísimo Y agradecimiento A Iván Huerta Nuestro señor productor Gracias también A Pancho Díaz El llaverito Y aquí la voz Amiga Ruth Milcamil Gracias Y pues se quedan Con la última rola De Fausto Aquí en Fusión Rock Radio Mexiquense Gracias banda Y abrazo A todos ustedes Adiós No te voy a grabar No te voy a ir para adelante Por favor Ahí está grabando No te voy a grabar No te voy a grabar Por favor ¿Quién es Guillermo? Gracias No 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 ¡Víctor! 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 ¡Víctor, víctor! ¡Víctor! y el favor y el favor Ahorita llegamos de corte. ¡Ah, de corte! Edwin Raúl. ¡Fuejano de México! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! Fue muy cañón. Gracias, estuvo intenso. Estuvo buenísimo. ¡Saludos, saludos! ¡Ahí está bien la reciente! Compañero, compañero. Gracias, ¿están de... Todos los otros. Así va a estar la estómola. Gracias, Ruth. Eso, honor. ¡Saludos de nuevo! ¡Chequenla, Pau! ¡A toda la banda! ¡Chequenla, Pau! ¡Chequenla, Pau! ¡Oh, bueno! Ahorita están moviendo frío y huracán Vean los videos Compártanlos A ellos dijeron que lo compartieron Entonces dijeron que no me deciden Por favor, es que se sentían como más como Todos ellos van a compartir Todos ellos lo van a compartir Ahorita le vas a hacer la lista por favor De todos Nos lo seguimos en redes Fausto nada más Estamos en Fausto.lab en Facebook Estamos en Youtube Con Astro.lab, también estamos en SoundCloud Como Fausto En Twitter Fausto Rock Music Y la página oficial www.faustomusic.com Si le entendieron, sí Si no le regresa Y nuestro señor producer Está ahí al fondo, miren Están contando hasta 5 porque ya tenemos hasta el fondo Dale Primero 6 Tenemos regalos Primero 6 4 3 Aquí tenemos 2 Ah caray Queda todo bien, uno medio tremenda Amigos míos, aquí en la zona fusión tenemos regalos para todos ustedes Aquellos que les late el rock urbano Arcángel Urbano Regalan 2 discos Y 9 playeras El rollo es que nos manden un mensaje Que nos dirán que es lo que quieren Y con todo gusto Pues se los vamos a hacer llegar Ya nos dirán de qué manera Bueno, ustedes tienen que venir por ellos acá Déjenme decirles que Alí que salió a tú Me manda mensajes Saludos a Milka y a Fausto Excelente programa Un abrazo Abrazo a todos mis amigos de Fausto Así como a Milka Esperando Con el disco oficial de Fausto Yeah Bueno Siendo las 6 con 34 minutos Y también transmitiendo En vivo A través de nuestra red social Ellos son Fausto y se van a presentar aquí en la zona fusión Por favor Amigos Hola, somos Fausto Y saludos a toda la banda Hola Clemente, tecladista Hola, yo soy Edwin Aeterra Yo soy Raúl Zavala, bajista Y por acá al fondo Víctor Mendoza, tecladista Platíquenle a la banda por favor un poco de la historia de Fausto De dónde vienen, a dónde van Cuánto tiempo ya llevan como tal Bueno, la banda lleva dos años Yo llevo integrado en ella desde febrero Ellos vienen de otra banda muy importante El Clan El Clan Yo vengo de la escena Underground de México Pues vamos a donde el disco nos lleve Los videos y todo Pero estamos muy enfocados en que queremos llegar muy lejos Así es, estamos viendo sus sencillos Frío y Huracán Del cual se les prende el álbum de muchos Que todavía está como Ya mero Ya mero El álbum está a punto de salir En enero ya lo podemos encontrar a estos lados Mientras tanto estamos como promocionando estos dos sencillos Huracán y Frío Y bueno, pues la idea es justo eso Que la lírica nos pueda llevar y la podamos retomar cada quien E interpretar y reinterpretar a como la sintamos Realmente muestran las piezas escritas para algo en específico Así es, quien quiera saber cuál es el género en el que se ubican Cómo se define Pues nosotros le estamos llamando ahorita rock Rock visceral Y siempre seca Ajá Viene desde nuestras entrañas Hacemos la música que queremos Inspirada en nuestros propios sentimientos Y tratamos de expresarlo Muy fuerte Muy potente en escenario Tenemos totalmente la fuerza que queremos dar, expresar Y pues yo, más bien ellos y yo Estamos mucho en el escenario, en verdad Esperamos que vayan a todos nuestros conciertos Así es, el apoyo total, ¿no? Ahora ustedes ya tienen un rato Porque estaban en otras bandas Ya lo mencionamos como el clan, ¿no? Ya del culto, ¿no? Total ¿Cómo, comparando con el pasado ¿Cómo ven la escena del rock actualmente? Y si como Fausto están recibiendo apoyo Pues, básicamente No estamos como buscando tampoco Ni un nicho, ni un género, ni mucho menos Hemos visto después de tanto tiempo Que las cosas han cambiado Sin embargo, bueno, hemos recibido el apoyo Tanto de medios como de público Y bueno, lo agradecemos muchísimo Y creemos que tenemos que proponer Y seguir otras cosas para realizar ese intercambio ¿No? A lo que se requiere En la producción del disco Ay, lo tomaba Oigan En la producción del disco Hubo apoyo de personalidades, ¿no? Claro, bueno Colabora en el disco Bueno, el productor del disco Es Os de León En Carita de la Castañeda Estamos con Sanoni Blanco De Carpe Norton Record El disco va a salir a través de Intolerancia Record Bueno, tenemos a Pablo Novoa Esa lista de Juguete de la Vienso Que también se echan las ruedas por ahí Bueno, Gerardo Montaño Que nos apoyó mucho En el artículo del arte En el artículo de la Clín Enrique Tamayo Que es el director de Juguete de la Vienso Bueno, mucha gente que ha estado detrás De todo esto ¿Cuál sería el mensaje? No crean que ellos son mudos Pero quedamos en algo Que no van a hablar Porque tienen pánico Pero no, no, no ¿Cuál es el mensaje que le quieren enviar a la banda? A los chavos que están iniciando en esto Y que creen que es sencillo entrar a este rollo del rock ¿No? Pues sí, es persistencia No es muy fácil, la verdad Pero sí tienes que estar picando piedra Y prepararte muy bien Seguir tomando clases Yo, por ejemplo, tengo estos grandes maestros Que para mí me han impulsado un buen No, la verdad Les agradezco mucho Pero no dejen de tocar rock, por favor Atrévanse, atrévanse Sí, atrévanse Y eso es todo, ¿no? Y después persistir y resistir Y van a hacer lo que logré Que se note que es el chavo de la banda, ¿no? El más chavo ya estaba aquí en el piano, ¿no? De la simencia Y ahora aquí ¿Saben qué? Mejor ya nos vamos al siguiente video ¿Cómo ven? Al video de la banda Si lo quieres presentar, por favor Sí, bueno, este video es frío Es el segundo sencillo del disco Que está pronto a salir Y bueno, bajo la dirección de Enrique Tamayo Y ojalá que les guste Este video se hizo en Casa de Alería Y bueno, en una instalación maravillosa Que os va a les guste Gracias, Fausto Vamos con este video aquí en la zona fusión Por ello